¡Hola, hola, chingus! Yo soy Jungmi y el día de hoy estoy de regreso con un nuevo videíto aquí en mi canal y hoy les traigo uno de los videos que más me piden, chingus. Efectivamente, así como lo viste en el título de este videíto, hoy te traigo ¿Qué hay dramas que definitivamente no te puedes perder? Parte 6. Antes de comenzar este videíto, chingus, quiero invitarte a que me sigas en mis redes sociales que van a estar apareciendo en la parte superior de tu pantallita. Me encuentras en todas las redes sociales como arroba jungsunimi y no olvides seguirme también en mi TikTok. Así que sin más que decir, te invito a que te quedes conmigo en este videíto. ¡Comenzamos! My Olo Love Olo es un holograma desarrollado con la máxima tecnología que existe en la actualidad. Sin duda, un proyecto que para muchas empresas e inversionistas será un total éxito. Sin embargo, al mismo tiempo, es un proyecto que las personas equivocadas pueden codiciar y éstas están dispuestas a hacer todo lo que esté en sus manos para obtenerlo. Gracias a un trágico incidente, Olo llega a manos de Han So Young, una chica que vive su día a día de manera monótona, vida que para muchos tendría poco sentido, ya que prácticamente no hay nada que la haga feliz. Sin duda, el usuario perfecto para Olo, un chico que es desarrollado precisamente para servir y hacer todo para que su usuario esté feliz. Olo se convierte en el paracaídas de So Young, en muchos sentidos. Sin embargo, y desgraciadamente para ella, Olo se vuelve más que eso. ¿Te imaginas enamorarte del chico perfecto y que éste no pueda ser real? Pues esto es exactamente lo que le pasa a nuestra protagonista, quien empieza a tener sentimientos hacia un holograma que solo puede hacerla feliz porque para eso ha sido programado. Y a pesar de que ella es consciente de que esto es una locura total, no puede controlar sus sentimientos y para su desgracia no es lo único con lo que tendrá que lidiar, ya que recordemos que Olo llega a sus manos de manera accidental y tarde o temprano tendrá que regresar a donde pertenece. ¿Qué crees que pasará con esta peculiar historia? Moonlover Scarlet K. Ryo Este bello que hay drama nos cuenta la historia de Ye Hin, una chica que tiene un sinfín de problemas en su vida que la hacen estar absolutamente harta de todo lo que la rodea. Gracias a un accidente en el cual cree morir, despierta en la época Gorgeon, en el pasado de Corea. Aunque al principio cree estar en el cielo, se da cuenta de que en esa época es conocida como Han So. Y si bien ella no conoce absolutamente a nadie, todos parecen conocerla muy bien. Para su desgracia, aquí conoce a Wan So, el cuarto heredero del emperador, quien es aborrecido por muchos en el reino. Han So entiende perfectamente por qué, para su desgracia. Un chico de sangre fría que no se involucra con nadie y que básicamente odia a esta chica desde el principio. Tras la muerte del emperador, comienza una guerra por el trono en la que los 14 príncipes se ven involucrados. Sin querer, Han So se involucra con cada uno de estos príncipes y en uno de ellos se encuentra el amor. Sin embargo, se enamora del príncipe equivocado y con el paso del tiempo, las circunstancias pondrán en duda aquel amor que aparentemente es perfecto para ella. Sin embargo, este viaje no será nada sencillo y tendrá que enfrentarse a muchos sucesos que la harán desear jamás haber reencarnado en aquella época. ¿Crees que Han So podrá regresar a su vida en la actualidad? She's in the trap. Este k-drama nos traslada a la época universitaria de Yeon Sol, una chica que se esfuerza cada día en sus estudios, dejando de lado su inteligencia para ella es la única forma de garantizarse un buen futuro, ya que en la actualidad mantiene distintos trabajos de medio tiempo para poder pagar su carrera, por lo que debe esforzarse a cada momento. Y si a esto le sumamos el abuso de sus compañeros de escuela, ya que estos no desaprovechan cualquier oportunidad para que Yeon Sol haga absolutamente todo, mientras ellos se despreocupan por las actividades escolares. Sin duda una vida demasiado agotadora para una chica de universidad. A pesar de que Yeon Sol sabe que podría simplemente dejarlos fuera de cualquier trabajo en equipo, esta chica decide llevar la fiesta en paz y prefiere quedarse callada. Para su desgracia, Jung Hoon pone su mira en ella y hace todo lo que esté en sus manos para hacerle la vida imposible. Sin embargo, este lo hace de forma muy sutil, tan sutil que nadie parece percatarse de esto. Jung Hoon es el chico más apuesto e inteligente de la clase, lo que nos lleva a preguntarnos ¿por qué molesta a Yeon Sol? Bueno, esa es una pregunta que cualquiera se haría, incluso a la misma Jung Sol. Sin embargo, no está dispuesta a preguntarle y prefiere evitarlo a toda costa. Sin embargo, de un día para otro, este chico da un giro de 90 grados, cambiando totalmente su actitud con nuestra protagonista, haciéndola que no solo nos confunda a nosotros como espectadores, sino a ella misma. Con el pasar del tiempo, se dan cuenta de que estos dos tienen mucho más de lo que quisieran tener en común, poniendo a Yeon Sol en una situación muy difícil, e involucrando sus vidas mucho más de lo que deben, y desde ahí las cosas no vuelven a ser las mismas, poniéndola en un sitio en el que no sabe qué hacer para detenerlo, o incluso no sabe si realmente quiere detenerlo. ¿Qué crees que pasará con Yeon Sol al respecto? ¿Podrás seguir soportando todo sin decir absolutamente nada? My love from the stars Esta peculiar y divertida historia se centra en Doomy Hon, un alien con una apariencia perfecta que llega a Corea 400 años atrás. En esta época conoce a una joven princesa, y termina encariñándose bastante con ella, pero lamentablemente esta muere muy joven, y este se siente culpable de este hecho. 400 años más tarde, en nuestra época actual, al fin ve la oportunidad de regresar a casa. Pero el destino le tiene algo preparado, involucrándolo con una actriz Hallyu llamada Chen Suji, una chica que cree que todo el mundo gira a su alrededor. Sin embargo, Don Miho no está dispuesto a conceder sus caprichos, y decide tratarla como alguien común y corriente, lo que hace que su relación no sea la mejor desde el principio. Para nuestra fortuna, esto hace que este bello K-drama esté lleno de situaciones que sin duda nos sacarán una buena carcajada. Para desgracia de Don Miho, los sentimientos empiezan a interponerse en sus planes, y este no sabe cómo enfrentar su realidad, ya que esta simpática chica no sabe que este es un alien. ¿Cómo crees que terminará esta divertida historia? ¿Podrá permanecer al lado de la única chica de la que se ha enamorado? Y bueno, bueno, chingus, esto ha sido todo por el videíto del día de hoy. Si el video te gustó, no olvides darle like, suscribirte a mi canal, y activar la campanita de notificaciones para que te llegue cuando suba nuevo contenido. Yo soy Jungmi, nos vemos pronto.